Desde Tudela, para el mundo, nuestra amiga al violín, Marta González. La experiencia está siendo algo insospechado, por decirlo así. Nunca había tenido una oportunidad de tocar con alguien de primer nivel como solista, por decirlo así, tengo que tener yo mi parte, salir al escenario no solo con Carlos Núñez, con los dos músicos que le acompañan. Por un lado, estoy pasando un poco de nervios porque quiero que salga todo bien, quiero que quede bonito, que le guste a la gente más estando aquí en Tudela. Yo creo que está siendo tan alucinante que en parte tampoco me lo puedo creer, que tenga esta oportunidad de disfrutar tanto con gente así en un escenario. ¡Suscríbete al canal! Ya como músicos, el recibimiento es el mejor, ¿no? Te hacen un sitio en el escenario como a cualquier otro, sin sentirte para nada juzgado. Lo único que notas, y te lo dicen ellos, pero estás notando continuamente, que lo que quieren es que disfrutes y participes igual con la música, y que lo hagas no solamente en el ensayo que hemos tenido ahora, que ha sido muy flash, muy rápido, porque hay que probar todo el mundo, prueba de sonido, con sus problemas y tal, sino luego en el escenario. Yo creo que el concierto será para recordar muchísimo tiempo. Yo pensaba que me hubiera creído algo, me ha dicho, hola, bueno. En fin, estoy como si fuese mi quinto cumpleaños y me acabas de hacer el mejor regalo del chingo. Bueno, pues somos Aritz Aranguren, Javier Pérez. Y falta Sergio Pérez Solana, que es el tercer compañero, componente de Aiteros de Tudela, que vamos a tocar hoy en el concierto con Carlos Núñez. A lo largo del año tenemos un montón de actuaciones, luego fiestas de San Juan, San Pedro, fiestas de Tudela, fiestas de Pueblos de la Ribera. Nuestros ámbitos más naturales son las fiestas y el mundo del folclore, tanto en la versión de Gigantes como en la de la danza en general, aunque también hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Hacemos conciertos, en solitario o en colaboración con la banda de música y con otras formaciones distintas de músicos. Y a veces nos pasan este tipo de... Tenemos la suerte de que pasen este tipo de cosas, que vengan músicos de renombre a tocar a Tudela y que se acuerden de nosotros para tocar unos timillas con ellos. Hace 10 años tocamos, nosotros dos, Sergio y Fernando Granado también, y ese mismo año yo toqué otro concierto con ellos en Olaz, entonces ya nos conocíamos un poco. Es el modus operandi de Carlos, ¿no? Que suele contactar con los gaiteros de la ciudad para hacer ahí una fusión. Bueno, sentimos orgullo, claro, por supuesto. Orgullo y es una gozada, ¿no? Y te hace mucha ilusión tocar con músicos de esta categoría. ¡Gracias! Esto es un instrumento antiquísimo. Esto es seguramente anterior a la gaita a la que yo toco. Esto es el inicio seguramente de la gaita. Y cuando tocábamos con bandas de gaitas por ahí por Francia, los Beretones y tal, nadie se puede imaginar que aquí, que en Tudela, en toda esta región, existen... ¿Cómo se llamáis? Los verdes, ¿no? Pues nada, os apuntáis después a hacer una fiesta final ahí todos juntos. Por favor, un fortísimo aplauso. ¡Vamos a Tudela! ¡Banda de gaitas del Centro Gallego de Navarra! ¡Un aplauso! Somos la banda de gaitas Pinguela y pertenecemos al Centro Gallego de Navarra. El grupo está formado por gente, en su mayoría, descendientes de gallegos y gallegos también. Y intentamos nutrirnos de todo lo bueno que traemos de allí, intentamos traer de allí de Galicia y de lo que tenemos aquí. ¡Vamos a Tudela! Una persona y un gaitero de la valía de Carlos Núñez. Poder tocar con él es, pues eso, estar en primera división en la Champions League. Y eso es lo que queremos, aspirar a eso. Desde Navarra, exportarlo para toda España. Pues ser una gente encantadora. Toda la gente te ayuda, colabora contigo, está a tu disposición para ayudarte, lo que haga falta. Y la verdad es que eso, para nosotros, que tampoco nos movemos mucho en este ámbito, pues es algo de agradecer. En todo momento es una cordialidad, todo está perfecto, no hay nada que esté mal, solo son palabras buenas y de ánimo en todo momento para nosotros. Y bueno, para nosotros es una actuación muy importante, que nos hemos tomado muy en serio. Hemos luchado durante 15 días para estar un poco al nivel, cosa que estar al nivel de Carlos es casi imposible, porque es una estrella en el firmamento de las gaitas, pero bueno, intentaremos dignificar lo que es la gaita con la mayor valía posible. ¡Gracias! Nosotros creemos que es un instrumento muy bonito y que suena muy bien y la verdad es que estamos viendo que aquí en Navarra... Suena bien cuando tocamos con Carlos, por favor. Un fortísimo aplauso, muchas gracias. Sí, espero que todo el mundo haya disfrutado muchísimo del concierto, porque ha sido un concierto... excepcional, como todos los que hace Carlos Núñez y su grupo. Espero que haya disfrutado tanto como he disfrutado yo en el escenario y creo que ha sido así, porque transmiten la música hasta la última butaca del teatro. Esperamos que haya disfrutado el concierto, nosotros nos aseguramos que hemos disfrutado mucho y nos vemos... Y nada, esperamos pues que no trae 10 años sin volver Carlos Núñez, que va un poquito antes. Pues nada, oye, nosotros esperamos que hayas disfrutado como lo hemos hecho nosotros y que espero volver a veros dentro de poco. Y a Carlos Núñez también. Claro, y a seguir trabajando con este maravilloso grupo y daros las gracias a todos por haber asistido al concierto, que nos lo hemos pasado todos súper bien. Gracias. ¡Apuntos! ¡Apuntos! ¡La Lucha es el de nuestro mundo! ¡Apruntos! ¡Apuntos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!